Abel hizo todo lo posible para salvar a su hija y al bebé que esperaba de Manolín pero tuvo que elegir. El médico militar se siente terriblemente culpable por no haber podido salvar a la que iba a ser su primera nieta pero no podía perder a su única hija y salvarla fue su única opción. El trato de Ema y de Manuel hacía él es distante y frío algo que duele terriblemente a Saez de Abascal. Socorro trata de calmar y normalizar esta situación tan trágica pero Abel sabe que hay algo más tras la actitud de su hija. El trato de Ema y de Manuel hacía él es distante y frío algo que duele terriblemente a Saez de Abascal. El trato de Ema y de Manuel hacía él es distante y frío algo que duele terriblemente a Saez de Abascal.